En el desarrollo del plan Choque Seguridad 360 para contrarrestar todo tipo de delitos, la Policía Nacional a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal Sijín lograron la captura de cinco personas. Mediante labores investigativas y diligencias de allanamiento en la Comuna 4 de Valledupar, principalmente en los barrios aledaños como El Galán, Limonar, Don Alberto, Villa Tazzi y 450 años, en coordinación con la Fiscalía 30 seccional de la Unidad Antianarcóticos. Se materializan cinco capturas por orden judicial por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes de los ciudadanos. Alexander Romero Parras, alias El Choricero, quien tiene anotaciones por hurto en el año 2013. Andrés Padilla, Mats, alias Parroquia, quien tiene anotaciones por violencia contra el servidor público en el año 2020. Adceso carnal violento en el año 2020. Dos anotaciones por porte de estupefacientes en el año 2016. Karin Yulier Rodríguez Martínez, alias Karin. Jorge Luis Villegas Maestres, alias El Chino. Teo Mauricio Viñas, alias Bellomón. Son las personas que fueron capturadas. El modus operandi de este grupo delincuencial es el narcomenudeo. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la URI, donde deberán responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía. ¿Qué tal amigos? Invitamos a toda la comunidad de Valledupar a utilizar el nuevo servicio de poda y jardinería de Franja Fusia. No contaminamos, no transportamos en vehículos de tracción animal y todo este residuo es trasladado a nuestro centro de acopio privado. Lo podemos hacer marcando al 584-8484 o a nuestro WhatsApp 380-90010. Porque Franja Fusia es más que taxi.